hola buenas noches qué tal cómo están ya listos para la clase de este día buenas noches dicen por ahí buenas noches a todos por aquí están en el chat buenas noches ya saludando verdad ya hay alrededor de unos 10 participantes conectados creo que falta un minuto todavía para las 8 así es que vamos a esperar por unos minutitos que se agreguen un poco de más participantes para que podamos iniciar carla vanessa dice ahí en el chat también buenas noches para que podamos iniciar con la clase de este día que el día de ayer pues la con la dejamos ya comenzada verdad con lo que es el tema de los formatos personalizados espero que ya la mayoría haya resuelto de laboratorio en la plataforma y que tengan acceso ya a lo que es su usuario verdad y para que puedan ver también ahí el progreso cómo van avanzando no sé si se los enseñé el día de ayer creo que sí verdad les mostré que aquí en esta pestaña progreso tienen que entrar para ver cómo van ahí avanzando en en sus notas a medida que el curso va avanzando verdad este día vamos a trabajar con el tema los formatos de celdas aunque ya ayer lo iniciamos un poco pero este día sí vamos a hacer lo que es la práctica y tenemos el segundo laboratorio tenemos que desarrollar este día también este laboratorio porque ya mañana jueves terminamos la primera semana de curso y terminamos con el tercer laboratorio esta semana si ustedes han podido ver aquí en la plataforma tiene tres laboratorios el laboratorio 1.1 este 1.5 es el orden aquí de los contenidos este es el laboratorio 1.1 el 1.2 que corresponde a este día y el 1.3 que lo hacemos el día de mañana porque terminamos ya la semana verdad las clases llegan hasta el día jueves es de lunes a jueves por lo tanto mañana terminamos y ya el próximo lunes iniciamos con la semana 2 la sección 2 entonces no vamos a ir dejando el laboratorio atrasado de la siguiente semana sino que lo vamos a llevar al día dice el objetivo de la lección de este día que es lograr que los estudiantes utilicen los formatos propios con el objetivo de representar datos numéricos con su propia unidad de medida para poder utilizar fórmulas y funciones matemáticas básicas y aquí nos habla de lo que es el formato de celdas y dice que es principalmente el aspecto que tienen las celdas al referirnos a los aspectos se incluye el uso de los colores fuentes alineaciones ayer les comentaba de la alineación cuando la colocamos en posición vertical en la pestaña en el cuadro de diálogo estas ventanas que se abren cuando hacemos clic en un ícono en un menú se llaman cuadro de diálogos esta es la del formato de celdas y dispone de las pestañas de número alineación fuente borde y relleno y luego pues nos muestra aquí las opciones que tienen el formato de números que es donde podemos configurar los tipos de números que vamos a ingresar a las celdas en este caso vean los datos de moneda los datos de fecha que también están representados por por números los porcentajes las fracciones etcétera aquí están todas las opciones que podemos personalizar los formatos de alineación que hacen referencia a la colocación del texto dentro de las celdas verdad a través de este ícono lo podemos colocar en posición vertical ya que predeterminadamente nos aparece en la posición horizontal el formato de bordes aquí tenemos el ícono para colocar los bordes verdad que son el estilo el cual sirve para resaltar el contorno de las celdas siempre les menciono verdad que en excel las líneas de las columnas y de las filas no existen únicamente están de manera digital cuando trabajamos en el programa ya a la hora de imprimir los documentos deben de llevar lo que son los diferentes bordes y si quiere resaltar el contenido de la celda pues tiene que llevar sombreado verdad también se utiliza para los encabezados que es el relleno de las celdas o el sombreado y mencionábamos que los formatos personalizados que es lo que habla el vídeo principalmente pues se utilizan para el tipo de número que queremos escribir verdad como por ejemplo los números que inician con cero en el vídeo él nos muestra lo que son los datos de tipo numérico y personaliza lo que son años kilómetros y y todo referente en cuanto a los números dice que el formato personalizado sirve para modificar según nuestra necesidad lo que deseamos mostrar en cada celda esto es parte de lo que es la teoría y aquí tenemos el vídeo vamos a reproducir el vídeo y luego vamos a abrir la plantilla la plantilla de este día se llama formatos propios y personalizados a continuación aprenderás a utilizar los formatos propios de excel y también podrás utilizar los formatos personalizados para poder representar cualquier tipo de numeración en cualquier unidad de medida cuando trabajamos con valores numéricos en excel es importante que conozcamos que esto se pueden representar por diferentes formas algunas veces unidades de medida por ejemplo no sabemos si la tabla que tenemos en pantalla nos va a proporcionar datos financieros estadísticos o contables entonces vamos a definir para cada uno de esos valores numéricos un formato excel cuenta con una gran cantidad de formatos y en ocasiones pueda que no los encontremos predeterminados pero podemos modificarlos por ejemplo supongamos que esta primera columna hace referencia a kilómetros recorridos por cada uno de los vendedores en una ruta pero en ocasiones cometemos muchos errores por ejemplo colocándole un dato alfabético en la parte de la celda donde estamos escribiendo también números por ejemplo este que pasa si yo le pongo 1433 kilómetros 943 kilómetros aquí el problema sería que esa palabra o esas letras que estamos representando con unidades de medida de longitud nos va a generar un conflicto debido a lo siguiente observemos si sumamos la cantidad de kilómetros recorridos por vendedor observe la suma se está efectuando únicamente por los valores donde no tienen letras veamos qué pasa por ejemplo si yo selecciono estos datos y observo aquí en la parte inferior donde está haciendo la sumatoria dice 8556 que pasa entonces con los dos valores de arriba no se están sumando porque no podemos combinar números con letras a la hora de efectuar una operación matemática por lo tanto tenemos que borrar la palabra km dejarlo solamente con el valor numérico y excel nos ayuda a convertir estos números a unidades de medida sin tener que mezclarlo con texto para eso vamos a seleccionar los valores que queremos convertir y nos vamos a dirigir a la pestaña inicio grupo de trabajo número luego nos vamos aquí principalmente dice general pero es porque es algo predeterminado por excel si desplegamos esta lista nos vamos a ir aquí donde dice más formatos de número y aquí vamos a buscar el que diga personalizada ya que aquí si ustedes pueden observar tenemos un general número moneda contabilidad fecha hora porcentaje fracción etcétera en este caso personalizada es porque nosotros le vamos a escribir una unidad de medida que no se encuentra determinada por parte excel pero que si es probable que nosotros podamos introducir por ejemplo nos vamos a ir a darle clic a cualquiera de estas dos opciones incluso esta también nos puede servir en mi caso yo voy a darle clic a esta y aquí donde dice tipo dos puntos vamos a posicionar nuestro cursor vamos a darle un espacio y entre comillas vamos a escribir la palabra o las letras que representen la unidad de medida en todo caso kilómetros vean como aquí arriba en la parte de la muestra ya aparece esta parte de km vamos a darle a aceptar y automáticamente excel va a introducir ese kn pero no es un texto es una unidad de medida es un formato que ya excel está introduciendo a cada una de las celdas para que también podamos utilizar una suma veamos por ejemplo si yo quiero sumar los valores voy a borrar ese valor me voy a ir a la suma lo vamos a sumar y listo ya tenemos entonces la sumatoria de los datos y también están dadas por kilómetros observemos este otro supongamos que estamos trabajando con gasto de transporte por ejemplo esto lo vamos a trabajar en dólares y esto está mucho más fácil porque lo tenemos por aquí le damos clic a este y listo ya tenemos automáticamente los valores en dólares y cuando hacemos la sumatoria nuestro resultado también está en dólares aquí nosotros podemos ponerle cualquier formato que se nos ocurra a nuestra hoja de cálculo supongamos entonces que en vez de ponerle kilómetros lo vamos a convertir a metros y vamos a suponer que esto es metros nos vamos a ir nuevamente a la parte de formatos numéricos personalizado vamos a ubicarnos aquí vamos a darle un espacio y entre comillas podemos escribir la palabra metros cerramos comillas damos enter y listo ya lo vamos a tener supongamos también que tenemos números pero en este caso son de dos dígitos vamos a ponerle 25 50 45 y estoy escribiendo números de forma aleatoria con el objetivo de que estos números sean las edades de nuestros empleados o de nuestros vendedores en todo caso podemos representarlo por años nos vamos a ir siempre a formato numérico personalizar general aquí vamos a escribir entre comillas años y vamos a darle a aceptar y listo ahí lo tenemos ahora la única diferencia entre escribir años y escribirlo de forma singular como por ejemplo un año suponiendo que el vendedor 1 tenga solo un año de trabajar en nuestra empresa aquí sí vamos a tener que arreglarlo porque el detalle es que excel solamente nos va a reproducir el patrón de formato que hemos destinado en todo caso hay que hacer otro formato personalizado que diga año y observen esto que interesante aquí tenemos kilómetros metros años que sucede entonces en personalizada para los formatos excel nos está guardando los formatos que nosotros estamos utilizando para que cuando nosotros querramos utilizarlos nuevamente lo podamos hacer aquí sería su objetivo sumarlo pero supongamos que tenemos que sumarlo por cualquier razón y observen siempre se va a sumar en todo caso aquí nos aparece año porque el primer valor es año pero le puedo cambiar el formato personalizado para ponerle años y listo ya lo tenemos esto lo podemos hacer con cualquier medida con cualquier unidad de medida o denominación para cada valor y la ventaja es que no vamos a perder el formato numérico que no vamos a perder el valor numérico para poder hacer operaciones matemáticas o financieras o incluso contables los formatos propios propios y personalizados de excel te van a ayudar para que puedas organizar mejor tu trabajo y para que puedas representarlo de una manera objetiva escucharon bien el vídeo si se escuchó bien ah bueno que bien ya resolvimos ahí los problemas del audio verdad entonces ahora sí los escuchamos bien y el día de ayer ya lo habíamos comenzado a escuchar verdad para ir avanzando un poco con lo que son los temas es decir el día de ayer después de hacer el ejercicio terminamos con el formato personalizado y venimos al al examen muy bien ahí lo vamos a dejar y ahorita pues nos vamos a hacer el ejercicio este es el del día de no este es el de las edades y también tengo el ejercicio de navegación que fue la plantilla que abrimos el día de ayer muy bien vamos a trabajar entonces ahora con lo que son los formatos personalizados que tal y como él lo mencionaba ahí verdad se utiliza para poder configurar el texto que vamos a introducir a las celdas y sobre todo cuando este es de tipo numérico y con esos datos vamos a nosotros a trabajar más adelante en lo que son obtener un resultado a través de sumas a través de funciones o a través de fórmula verdad él hace el ejemplo aquí aquí dice edades pero él hace el ejemplo de sumar esto verdad cuando ya tenemos lo que son las cantidades y queremos sumarlos aquí tenemos el icono de autosuma la suma en el programa excel porque es como la función que más se utiliza verdad por lo general pues al final de cada una de las listas de datos se coloca la palabra total y se le sacan los totales a todo ese tipo de dato numérico que tenemos trabajamos y él nos muestra ahí el problema que da cuando dentro de esas celdas ya hemos colocado lo que son datos numéricos y acompañados de texto aquí hacemos la suma verdad solo selecciono y le hago clic en este icono que se llama de autosuma y aquí me da la cantidad de 380 pero él nos muestra en el ejemplo de que en este caso si quiero indicar de que este 36 son kilómetros ahí le resta ahí ya no está ahí ya no este esta autosuma ya no es el valor ya no es correcta porque ya no incluyó estos 36 vamos a hacerlo hay 344 como resultado voy a hacer el ejemplo ahora con lo que son lo que son los 50 miren y ahí se lo va restando verdad entonces es en estos casos cuando se utiliza lo que son el personalizar la celda verdad y esto lo hacemos a través de la pestaña inicio y aquí en el iniciador de cuadro de diálogo de formato lo podemos abrir de esta manera miren formato de celdas o lo podemos hacer a través de la manera que lo hace que es hacerle clic en el cuadro en esta opción que dice general predeterminadamente cuando comenzamos a escribir un dato dentro de las celdas está configurado este estilo de formato de celdas que es general pero si nosotros vamos a trabajarlo verdad para personalizarlo él lo hace de esta manera a través de la última opción que dice más formatos de números y es el mismo cuadro que le va a abrir que es el formato el cuadro de diálogo llamado formato de las celdas y posee lo que son la pestaña número la pestaña alineación la pestaña fuente la pestaña borde la pestaña relleno y la pestaña proteger aquí se configura para bloquear las celdas y evitar que puedan cambiar el formato que tienen esas celdas o borrar los datos que contienen en ellas verdad vamos a trabajar en lo que es la pestaña vamos a trabajar en lo que es la pestaña número y después vamos a hacer el ejemplo de lo que es la 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 alineación del texto aunque el tema hable de esta de este cuadro de diálogo de formato de celdas pues en los videos no se pueden incluir todo lo que contiene dicha ventana dicha cuadro o dicha configuración porque se nos piden verdad de que sean de un determinado tiempo cuatro cinco seis y aún así pues se alargan un poco qué bueno armida bienvenida lo bueno que ya se pudo conectar pero no se logra hacer todos los ejemplos verdad pero por eso pues tenemos una hora de clase para que el facilitador pues vea ahí lo demás que puede incluir en cada uno de esos temas y retroalimentar lo que el video nos muestra muy bien entonces vamos a hacer este ejemplo verdad de estas celdas nos vamos las seleccionamos y abrimos lo que es el iniciador de cuadro de diálogo y aquí en personalizadas vamos a ir personalizando nuestros ejemplos que vamos a ir agregando en algunas plantillas cuando ustedes la descarguen a veces ya están los ejemplos así entonces lo que tienen que hacer es eliminarlos para que ustedes los puedan hacer verdad pero en este caso estoy viendo que no lo tiene porque no dice años y no dice kilómetros entonces vamos a hacer como él lo hace que utiliza los primeros verdad que tienen le da espacio y aquí le pone lo que es la letra para hacer la referencia agregar este texto a ese formato de celdas para indicar que estas cantidades son de datos numéricos y que no le reste los datos que posean verdad esta letra haciendo referencia a qué es lo que no me deja será el espacio debe estar entre comillas ay sí perdón 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 se me fueron las comillas vamos a ver aceptar y ahí está miren ahora qué es lo que tengo que hacer aquí quitar verdad este dato borrar las letras que yo agregué de manera de forma manual podemos decir para que agregue estas cantidades a esta suma verdad en la que nos muestra ese ejemplo vamos a hacer el siguiente este lo vamos a poner por ejemplo de que son metros nos venimos verdad la pestaña general personalizada y ahora le voy a mostrar que la que es de kilómetro ya me va a aparecer aquí al final verdad o sea de que si usted trabaja mucho con este tipo de datos pues es una gran ayuda porque no lo va a tener que estar haciendo de nuevo sino que ya va a quedar en excel muchas de las configuraciones de los formatos que nosotros vamos seleccionando seleccionando ya van quedando ahí guardados ya van quedando ahí guardados verdad entonces a la próxima vez ya están incluidos en estos formatos personalizados y entonces ya solo los seleccionamos y los trabajamos de manera mucho más rápida vamos a ver si este las comillas y ahí está verdad vamos a hacer el ejemplo de eliminar y ahora los voy a cuántas veces usted los elimine verdad no significa que porque ya los eliminé se va a eliminar el formato de la celda el formato de la celda ya quedó verdad tengo que irme a quitarle el formato si en esta columna pero únicamente esta columna pero únicamente de la fila 4 a la fila 13 tiene ese formato verdad si yo ya escribo aquí eso ya no me va a aparecer porque lo seleccioné únicamente estos datos este rango de celdas entonces ahora yo cuando escriba ya me va a aparecer el formato que tienen esas celdas lo queremos quitar porque decimos no ya no voy a escribir metros aquí yo voy a escribir otro tipo de datos entonces la seleccionamos mire y cuando ya la selecciono ya me muestra que esta celda está personalizada a veces hay participantes verdad que hacen las prácticas y en los cursos también que se dan presenciales a veces cuando estamos trabajando una hoja la gente ve que el dato que escribe se lo cambia se lo modifica no es lo que quiere o le aparecen estos ejemplos pero es bien recomendable buscar verdad esta parte de la personalización de las celdas y ver que opción me da aquí para poder entender verdad a veces borramos escribimos borramos y dicen no mire yo lo pongo de una forma y él me lo cambia si yo ya lo escribí y él me lo cambió pero solo vemos verdad que escribimos un dato y que se nos cambia pero olvidamos percatarnos de la configuración de las celdas y de estar pendiente de esta opción para ver ahí si está personalizada o tiene ahí pues otro tipo de opción como fecha hora porcentaje entonces debemos de tenerle un poquito de cuidado a esta opción a donde se muestra la configuración de las celdas en las que trabajamos y ahí por verdad ya podemos hacer lo que es la autosuma además de la autosuma este icono dispone de lo que son las funciones básicas verdad en excel las funciones básicas son promedio contar los números principalmente la suma el promedio valor máximo y valor mínimo estas dos funciones están ahí en el temario de la próxima semana son funciones que se utilizan para obtener de manera rápida lo que es el valor máximo en un listado y el valor mínimo verdad esas se encuentran también ordenadas en este icono pero si lo que deseamos hacer es obtener una suma rápida únicamente verdad hacemos clic sobre él y predeterminadamente lo que nos va a salir es la suma muy bien él hace por aquí otro ejemplo a donde volviendo al tema de los bordes ayer trabajamos un poquito con los bordes verdad se recuerdan que trabajamos ayer con los bordes si si muy bien entonces si tenemos ya una tablita verdad ya un pequeño ejercicio y queremos ir agregando otra columna pues solo la seleccionamos la seleccionamos a ella y ponemos los bordes y ya verdad lo vamos haciendo no es necesario quitarlos ni volverlos a poner ni nada de eso aquí voy a hacer el ejemplo de los años que él hizo y él hace aquí el ejemplo en donde se encuentra como con el problemita verdad de que si le pone año o años dependiendo el tipo de datos que vamos a agregar vamos a ver en este caso yo le voy a poner años y ahí podemos ver verdad de que ya me aparece todo lo que yo escriba ahí pues ya va a ser con la palabra años ahora si nos referimos a un año pues entonces ahí verdad tenemos que hacer el cambio a ir a ir a voy a abrir de esta manera a ir a cambiar esa configuración que tenemos ya la seleccionamos y la modificamos o sea que una vez tenemos un formato de celdas también podemos venir y personalizarlo pero en este caso sería editarlo verdad y va a quedar este como uno nuevo porque me quedó también el de años y me ha quedado el de año verdad así es como se trabaja esta opción de las celdas vamos a ver ahora los datos de tipo numérico porque también son bien importantes muchas veces cuando estamos elaborando un listado de datos en Excel verdad es muy común que las personas cuando solo lo han trabajado de manera así y lo han ido practicando poco a poco y se les dicte cantidades en este caso como monetarias verdad se les dice como por ejemplo 25 dólares entonces la gente comienza y ellos escriben directamente lo que es el signo de dólar verdad ellos van ahí escribiéndolo poco a poco y esto pues no se recomienda en Excel por lo mismo de que a veces cuando ya con esas cantidades se va a realizar un ejercicio de suma resta de funciones estas funciones son muy fáciles verdad a veces puede que ni nos presenten un problema pero ya más adelante en las bases de datos un poco más grandes pues se trabaja funciones bastante avanzadas y entonces a veces hacen interferencias si nosotros escribimos directamente esos datos en este caso no me presenta ningún problema pero lo ideal y lo correcto en Excel es que nosotros escribamos únicamente estos datos y una vez que los tenemos terminados entonces ya utilicemos lo que es la configuración y aquí me lo activó él de manera rápida por el signo que yo ya había puesto que nosotros lo activemos ya en lo que es moneda ¿por qué? porque esas cantidades hacen referencia a moneda ¿verdad? automáticamente podemos ver que aquí se agregaron lo que son dos decimales aquí está el ícono para aumentar o disminuir los decimales de las cantidades que nosotros agregamos a las celdas usted decide si lo quiere con decimales o sin decimales en este caso quizás por la configuración de moneda ya no los quitó ¿verdad? ya me dejó él ese porcentaje así vamos a ver igual abrimos el el formato de celdas y venimos a ver aquí miren ahí dice de que tiene ya configurado para que muestre los decimales por eso aunque yo le estoy haciendo clic a los íconos ni los ni aumenta ni quita porque ya tiene esta configuración pero si usted está trabajando datos de moneda y dice no, no quiero que se muestren dos decimales ¿verdad? entonces los venimos y se los quitamos pero siempre me parecieron de nuevo cuando le puse el signo de dólar vamos a ver muestra tendríamos tendríamos que quizás personalizarlo ya a través de esta opción porque al quitarle aquí los decimales ahí está ahora sí me agarró miren ahí está ya me da la opción de moneda sin decimales ahora vamos a ver si nos permite aumentárselos desde aquí ahora sí cuando ya está la configuración para que no se los muestre ¿verdad? ahora sí ya podemos aumentar usted dice yo quiero las cantidades con un decimal entonces aquí a través de estos dos iconos ¿verdad? no es necesidad de que cuando usted esté ingresando los datos usted vaya escribiendo 45.0 45.3 y así sucesivamente ¿verdad? hay datos que deben de ir estrictamente con uno o dos decimales y hay otros que no entonces aquí trabajamos eso lo que son la configuración de los decimales dentro de la la opción de moneda cuando escribimos ese tipo de datos muy bien vamos a ver cuál es la otra opción que tenemos ah las fechas cortas y las fechas largas no sé si este tema está más adelante creo que está únicamente como como parte de las funciones pero vamos a hacer otro ejemplo aquí con las fechas aprovechando que estamos trabajando en este en esta tabla flechas cortas fechas largas muy bien por ahí se le activó el micrófono a alguien si nos hace el favor de silenciarlo verdad para que no escuchemos esa interferencia muy bien vamos a hacer aquí el ejemplo de cuando nosotros necesitamos fechas cortas las fechas cortas por lo general pues es escribir verdad el número una pleca o el guión escribir el mes y escribir el año en el que estamos verdad y las fechas largas pues entonces es escribir que hoy es miércoles 19 de febrero del 2020 verdad cuando usted solo quiere ampliar una columna verdad como en este caso no es necesario irse a la configuración aquí formato de celda sino que de manera rápida lo que hacemos es colocar el puntero del mouse en estas líneas divisoras esta verdad son las líneas divisoras de las columnas o caso contrario las líneas divisoras de las filas y cuando ya el puntero del mouse se cambia a esa posición presionamos el botón izquierdo del mouse y hacemos el arrastre verdad a la izquierda o a la derecha dependiendo si las quiere aumentar su ancho o lo quiere disminuir muy bien ahí ya pudieron ver ustedes la fecha larga y la fecha corta que sucede cuando entonces en Excel está la configuración de las fechas cortas es lo que les decía a veces los participantes están escribir y escribir un dato y cuando presionan la tecla enter él se los quita verdad y cambia la configuración y la gente dice mire no me sirva el programa no puedo trabajar aquí pero no es ninguna de esas opciones lo que le sucede sino que es algo que tiene que ver con los formatos de las celdas por ejemplo yo ingresé en esa celda la fecha larga pero si ahí tiene una configuración de fecha corta porque aquí están mire largas este es un formato que casi no acostumbramos a utilizar que primero vaya el año verdad hasta nos quedamos así como y aquí como es pues que dice porque nosotros nuestro estilo es este verdad este que es el día el mes el año y separado por pleca y antes se utilizaba también este con el guión pero hoy veo que ya no mucho se utiliza entonces voy a elegir ese formato los formatos de fecha dice contienen números que representan fechas y horas como valores de fecha los formatos de fecha que comienzan con un asterisco responden a cambios en la configuración regional de la fecha y hora especificados por los sistemas operativos vamos a ver le vamos a hacer clic en aceptar y debería verdad de cambiarme el formato de la fecha vamos a ver tal vez no estaba incluida no me lo cambia vamos a ver si solo lo escribo vamos a hacer aquí el ejemplo a poner esta larga no sé por qué no lo está cambiando fecha larga ahora sí qué es lo que sucede en Excel cuando me muestra esos signos significa verdad que el dato no cabe dentro de ese ancho de las celdas y por eso él lo muestra con ese signo que llamamos numeral verdad y a veces pues le llaman de otra manera cómo sabemos que lo que está ahí ese dato a veces la gente dice no es que me apareció este montón de signos y viene y lo que hace es borrarlo verdad dice no es que ahí a saber otra cosa me apareció y viene la gente y lo borra no eso no lo debemos de hacer verdad lo que tenemos que hacer es colocar el puntero del mouse sobre él y ahí podemos ver que nos va a mostrar el programa que el dato nos cabe en esa columna en este caso la columna L no cabe dentro de esa celda y por eso me lo muestra de esa manera entonces que tenemos que hacer pues cambiar el ancho de la columna o venir a cambiar el tamaño del contenido o la configuración para que me lo pueda mostrar de manera leíble y entendible verdad porque en ese montón de signos pues ni siquiera identificamos qué es lo que tiene este sí agarró la configuración pero en el caso de este veo que que no y no tiene que ver nada el ancho de la columna porque vamos a ver voy a elegir este otro formato tal vez con ese lo cambia no no nada no está cambiando pero vamos a ver vamos a hacer el caso contrario si escribimos fechas cortas vamos a ver si al tener fechas cortas ahora sí lo va a convertir él en una fecha larga porque de fecha larga no me lo está convirtiendo a la fecha corta o ahí sí miren las fechas cortas sí las está convirtiendo en fechas largas y por eso aquí me muestra ya el los signos esos verdad para indicar de que el texto no cabe si ustedes se fijaron yo escribí 19 verdad del 12 del 21 y en este caso de la fecha larga pues él me aumenta como es una fecha larga él me va inclusive a mostrar qué día de la semana cayó en esa fecha que yo escribí voy a hacer ahora el ejemplo de pasarlo a una fecha corta a ver si ahora me lo reconoce hoy sí quizás tenía algún problema o porque era la fecha de ahora no sé no sé qué pasaría pero ahora sí miren ya me lo convirtió él en una fecha corta y la fecha corta me lo pasó a una fecha larga tenemos preguntas con respecto a eso o nos quedó claro este ejercicio creo que no hay preguntas todo está bien entonces continuamos con Brenda de Villatoro nos preguntaba por ahí no debe tener asteriscos no Brenda eso eso que leía yo ahí hace referencia a la hora y fecha y hora del sistema operativo que también tiene mucho que ver a la hora que instalamos o activamos porque ahora las computadoras pues ya ya traen el sistema operativo únicamente lo activa pero usted tiene que configurar la fecha y hora de su región entonces a veces con eso hay un poquito de de problemas sobre todo en este programa de Excel tanto así que a la hora de trabajar lo que son las funciones y las fórmulas en algunas para hacer las separaciones de las celdas para poner por ejemplo condiciones en Excel se separan por coma o punto y coma entonces algunas computadoras dependiendo a la configuración eso del sistema operativo de la hora y región que usted le seleccionó le agregó cuando lo instaló o lo actualizó así es ese dato que usted tiene que utilizar en la en las fórmulas entonces yo siempre en los cursos de Excel menciono eso y le digo a la gente si usted sabe que su fórmula está correcta pero no le agarra porque no deja terminarla la verdad no deja ejecutarla y le muestra un problema entonces tiene que cambiar y probar a la coma en el caso que no le agarre la coma al punto y coma los dos puntos se utilizan de otra manera con ellos no hay problema pero con la coma y el punto y coma sí en un curso en clases presenciales de unos 20 participantes 15 trabajan con punto y coma 5 trabajan con coma entonces yo siempre les menciono esto en los cursos de Excel para que la gente lo tenga en cuenta verdad a veces uno viene bien acostumbrado de la computadora de su casa y dice no si yo allá con punto y coma he trabajado siempre pero a lo mejor en la casa de un amigo donde va a hacer un ejercicio o en su trabajo verdad una computadora no está instalado de la misma manera y le va a presentar ese problema entonces en vez de estar borrando o viendo la configuración de tanto de por qué no le sirve dice la gente aquí no es que aquí el programa no sirve es que la computadora no sirve es que es y es que lo otro y le buscamos una y mil excusas pero esa es la solución verdad cambiarle el punto por la coma perdón cambiarle la coma por el punto y coma y probar de qué manera le va a funcionar muy bien tenemos aquí entonces las opciones de texto dice que las celdas con formato de texto se tratan como texto incluso cuando se encuentra un número introducido dentro de esas celdas vamos a hacer aquí otro ejemplo quiero ver vamos a seleccionar estas celdas y las vamos a establecer vamos a poner la condición que lo que ahí escribamos lo va a reconocer como texto y ahí está mire caso contrario si no está configurado como texto creo que esto se lo mencionaba también el día de ayer lo que le va a suceder es que le va a borrar el cero verdad el cero que se que inicia verdad en una cantidad cero a la izquierda dicen en matemáticas que no procede no contiene pero en por ejemplo en códigos les mencionaba los números de DUI verdad nuestro DUI inician muchas veces con lo que son el cero entonces cuando vamos a trabajar este tipo de datos debemos de configurar Ivis pregunta por aquí en el chat que donde se pueden ver las clases grabadas se ven en la en YouTube por ahí hay no sé si les mandaron un link está en la lista de reproducción con el código de esta clase el código de la clase hace referencia al al horario en el que estamos el año y todo eso entonces así es como lo van a así es como lo van a buscar verdad quiero ver ahorita les digo el código donde van a ver estos videos en la lista de reproducción pues es en la plataforma verdad el sitio de inglés corporativo y el curso se llama Excel 01 guión 8 guión 9 guión pm 1 22 a ver se lo voy a escribir por aquí este es esto hace referencia al al horario verdad en el que estamos de 8 a 9 pm y luego esto hace este código pues explicándose los hace referencia al mes estamos en el mes 1 del año 22 así es como ustedes lo van a buscar a buscar en youtube verdad y ahí lo pueden ver todos los días al terminar después del de que trabajo con el siguiente grupo a las 10 de la noche pues ahí ya el video está verdad por lo menos a las 10 y media 11 de la noche ya el video se va subiendo ahí por dependiendo de la velocidad de cómo está el internet hay que esperar que se convierta verdad para poderlo subir y ahí pues están los días al terminar el curso ahí hay 16 videos porque en la clase pues todas son grabadas verdad entonces volviendo estábamos trabajando aquí con los datos de tipo numérico verdad tenemos un ejemplo aquí donde tenemos que ponerlo doy y si no configuramos las celdas verdad aquí estamos verdad ahí nos vamos a encontrar con ese tipo de problemas en qué otro qué otro datos utilizamos los ceros les decía ayer en los en los NIT verdad también los NIT inician con 0 06 04 0 05 06 y ese 0 pues hace referencia a lo que son los los municipios a dónde a dónde vivimos o a dónde nacimos verdad por ahí es lo que hace referencia al número de NIT verdad entonces este también en eso pues es necesario configurar las celdas y cuando configuramos las celdas a datos de tipo texto cambia la alineación del texto dentro de la celda verdad cuando yo escribo datos numéricos datos de texto perdón la alineación la alineación de las celdas es a la izquierda que sucede cuando yo comienzo a escribir datos de tipo numérico la alineación es a la derecha verdad entonces en este caso por qué me hace este número ya a la izquierda por qué porque la celda ya está configurada para que lo reconozca como texto inclusive le va a mostrar si usted se fija este número almacenado dice como texto este es como un mensaje de error verdad que lo que estoy escribiendo el programa me quiere decir hey estás escribiendo números pero tenés la configuración de texto verdad como quien dice te has equivocado o qué pero en este caso pues no es que nos hemos equivocado sino que es la única opción en cómo podemos escribir datos de tipo numérico que que inician con el cero porque de lo contrario nos lo va a borrar estamos bien hasta aquí continuamos veamos qué otro qué otra opción tenemos el de texto verdad las fracciones los porcentajes de contabilidad moneda y número cuando lo que vamos a escribir es directamente opciones de número entonces lo trabajamos en la pestaña general en los minutos que nos queda vamos a ver lo que tiene esta siguiente pestaña que es de alineación porque en la clase de mañana ya vamos a otras opciones y ya no tenemos tiempo para trabajar en las otras opciones que contiene esta pestaña y esto es lo que les decía acerca de cambiar la línea la orientación del texto de manera vertical a dónde vamos a hacer eso principalmente cuando lo vamos a trabajar así miren ah bueno en este caso no vamos voy a pasar esta fecha corta ahí está ya tengo aquí la fecha corta y ahora lo que quiero hacer es que este texto verdad en vez de estar en esta manera de esta posición horizontal me muestre se muestre de manera vertical entonces me vengo por aquí también está el icono pero lo vamos a hacer desde esta opción miren aquí dependiendo la donde usted deje verdad esta flechita así es como le va a mostrar el texto la inclinación que usted le dé aquí se la muestra en grados aquí tendría una inclinación de 45 vamos a dejarlo hasta ahí mire este tendría que como únicamente tenía seleccionada esa celda pues únicamente se lo va a agregar a la celda que la tiene verdad porque se hace esta desconfiguración por la misma inclinación que tiene entonces en este caso lo que debemos de hacer es en vez de dejarla con una inclinación de 45 grados es dejarla con la inclinación directa ya de 90 grados para que no me pase hasta aquí no me desconfigure pues el formato que tengo verdad y lo colocamos en esta posición realmente cuando utilizamos esta a esto es porque el dato que vamos a introducir adentro de las celdas es de uno o dos dígitos y el encabezado si es un poco largo verdad como por ejemplo vamos a ver voy a cambiar cuando usted lo vaya a cambiar vea se lo va a mostrar de nuevo en la posición horizontal como por ejemplo en este caso que quiera poner indicar verdad que esa es la nota final en un cuadro de notas miren este ícono también se encuentra aquí en el cuadro de herramientas de alineación aquí está miren entonces lo voy a dejar de la manera como aparece predeterminada y vamos a ver ahí el ejemplo de cómo nos ahorramos espacio cuando utilizamos esta opción miren para poner el mismo encabezado verdad en donde solo voy a escribir como por ejemplo notas miren como no he cambiado la configuración de las celdas vea lo que sucede yo puse un número y él me lo muestra como una fecha verdad esto es lo que sucede cuando les digo de que a veces nos ponemos a escribir y no nos percatamos de si esta esta hojita de excel ya tuvo un un trabajo anteriormente y en él ha quedado pues guardada la configuración pero si en vez de estar borrando y escribiéndolo de nuevo verdad en vez de decir no nos sirve porque él me lo cambia dice la gente yo solo puse voy a poner 50 yo solo puse 50 dice y mire él me lo cambió pero si en vez de estar ingresando y borrando tuviéramos la opción de ver aquí aquí pudiéramos analizar verdad que lo que sucede es que la configuración de esas celdas es diferente en este caso lo pongo ya en general y ahí él ya me lo muestra directamente verdad cuando ya tenemos el texto en esa posición pues para cambiarlo verdad de nuevo aquí están todas las opciones mire si lo quiere de esta otra posición con un ángulo descendente también hacia abajo hoy han agregado más opciones a esto la verdad antes ni siquiera se podía cambiar desde esta posición mire esa es otra que se utiliza hoy mucho verdad para poder identificar el texto sin tener que hacer la columna demasiado ancha muy bien eso es en cuanto a la alineación del texto veamos que otra opción tiene esto es en la pestaña alineación aquí está el icono que les mencionaba el día de ayer ajustar texto reducirlo verdad hasta ajustarlo y aquí pues cambiamos la orientación fuente aquí lo que venimos a hacer es colocar los subrayados lo mismo que hacemos en este icono que es una S no me lo activa porque tengo el cuadro de diálogo aquí abierto aquí tenemos lo que son los diferentes bordes aquí podemos elegir los colores y aquí están los diferentes estilos de línea esto principalmente es algo más estético verdad que algo de configuración aquí tenemos las opciones de los rellenos les mencionaba el día de ayer los típicos rellenos de Office ya de como hace 25 30 40 años verdad que solo son puntitos pero en aquellos años era lo único que podíamos aplicarlo verdad ni siquiera disponía de tantos colores pero ahora si tenemos más opciones estos son los colores degradados donde personalizamos uno o dos colores y lo configuramos de esta manera de manera pues que que no sea un color sólido verdad sino que sea la mezcla de dos colores vamos a ver aquí lo que son las las tramas verdad que es lo que utilizábamos en años anteriores y aquí voy a colocar utilizar eso que me muestra que son los los efectos de relleno vamos a ver el color y aquí y aquí elegimos desde donde queremos que el color aparezca verdad así de las orillas del centro yo voy a seleccionar este estilo del centro y ahí podemos ver que se va a ver esa mezcla de colores degradados quizás el azul es muy oscuro por eso ha quedado un poco tendríamos que seleccionar un un tono quizás un poco más suave vamos a elegir los tonos más suaves para que no porque algo bien importante es que los colores y los todo lo que en cuanto lo personalicemos no tiene que afectar verdad que se vea lo que son los datos que esas celdas contienen porque aquí no se trata tanto de la apariencia sino de la representación de los datos que trabajamos en las hojas muy bien preguntas comentarios hemos entendido todo porque estamos ya en los últimos minutos verdad y ya no hicimos el laboratorio el día de mañana lo vamos a hacer al inicio porque recordarle verdad que siempre tengo que terminar en punto y a veces los laboratorios pues me pueden retrasar unos dos minutos pero ya el otro grupo me me está esperando todo claro dice muy bien gracias Brenda este veamos ahí entonces ya solo antes de terminar en el último minuto que nos queda todo entendido dice Jacqueline también María del Carmen excelente muchas gracias ibis también dice todo claro muy bien gracias por contestar verdad porque de esa manera pues yo digo vamos bien porque vamos avanzando verdad este es el laboratorio que tendríamos que hacer el día de ahora miren no es nada difícil cuál de las siguientes opciones es el nombre correcto del grupo de trabajo que contiene las opciones de bordes como siempre son bien fáciles la ruta que debemos de utilizar la ruta es como el proceso que debemos de hacer para utilizar un formato personalizado excelente Carla y Vladimir también nos comentan ahí que todo está claro verdad la número tres dice cuando queremos representar los datos ingresados a las celdas con una unidad de medida a las predeterminadas pues ya sabemos que utilizamos el formato personalizado verdad entonces ustedes lo pueden resolver y el día de mañana pues ya solo hacemos un pequeño refuerzo de lo que hemos contestado porque el día de mañana tendríamos que hacer otro para iniciar la siguiente semana sin laboratorios pendientes cuál es la ruta que se debe utilizar para personalizar un formato de fecha ahí lo estuvimos viendo también verdad super chivo dice Nelson muy bien muchas gracias bueno agradecerles a todos su tiempo verdad su participación en el curso y pues que pasen una feliz noche y si Dios nos lo permite nos conectamos de nuevo el día de mañana siempre a las 8 yo estoy tratando de iniciar aunque sea uno o dos minutos antes para poder ir terminando justo a las 9 y así pues con el otro grupo no retrasarme ni siquiera cinco minutos para ir cubriendo con los dos grupos verdad buenas noches dice Brenda María del Carmen Ru también por ahí nos están saludando y dando las buenas noches buenas noches a todos que tengan un buen descanso y hasta el día de mañana primero Dios gracias